La baja reserva ovárica es la disminución del número de óvulos disponibles en el ovario. Sabemos que la reserva ovárica viene determinada desde el nacimiento y va disminuyendo paulatinamente a lo largo de la vida hasta su agotamiento definitivo con la menopausia. Por lo tanto, la edad será la causa principal de baja reserva, pero puede existir la situación de una depresión prematura de folículos, de óvulos en edades más precoces debido a diferentes factores. Esto supone no sólo la disminución de la probabilidad de conseguir el embarazo espontáneo, sino también la situación de baja respuesta a los tratamientos de estimulación ovárica. Catalogamos por tanto a las pacientes como bajas respondedoras o con baja reserva ovárica cuando han realizado un tratamiento previo con una recogida de ovocitos menor o igual a 3 o cuando presentan una alteración de los parámetros de reserva ovárica. Los más importantes son una disminución de los niveles de la hormona antimuleriana medida en sangre y una disminución del número de folículos observados mediante ecografía transvaginal. Debido a que las probabilidades de éxito de un tratamiento dependen fundamentalmente del número de óvulos obtenidos, el pronóstico de estas pacientes puede verse seriamente comprometido. De hecho, la baja reserva ovárica es una de las principales causas de fallo del tratamiento. El objetivo de la unidad de baja reserva ovárica es conseguir el nacimiento de un recién nacido sano con los propios óvulos de la mujer, para lo que se trabaja incesantemente en la búsqueda de nuevas estrategias. Para ello, un equipo multidisciplinar formado tanto por ginecólogos como por embriólogos, especialistas en genética y en biología molecular, trabajan no sólo en la valoración del caso individual, sino también en la elaboración de múltiples investigaciones a lo largo de los años. Dentro de la valoración inicial de la paciente, deberemos centrarnos en el diagnóstico. Es de vital importancia conocer la causa, si se conoce, de la baja respuesta o de la baja reserva ovárica, debido a que muchos factores pueden influir en la salud de la paciente o en su calidad de vida. Por ejemplo, existen algunas patologías autoinmunes implicadas o el caso de la endometriosis, para la que se requiere en muchos casos para su localización de especialistas expertos en esta enfermedad. Por otro lado, es importante descartar la presencia de enfermedades genéticas como las alteraciones del cariotipo o la evaluación de la presencia del síndrome de X frágil, importante porque nos permitiría disminuir el riesgo del nacimiento de un niño con enfermedades genéticas graves. Dentro del estudio genético específico para pacientes con baja respuesta ovárica, incluimos el cariotipo y el estudio genético del síndrome del cromosoma X frágil. Si alguna de estas pruebas resultara ser positiva, nos permitiría conocer el origen del problema de fertilidad de la paciente y además evitar el nacimiento de un niño con una enfermedad genética grave. Los avances genéticos además nos ayudan a diseñar un protocolo adecuado de tratamiento para cada paciente. De hecho, tras varios años de investigación, la Unidad de Genética y Biología Molecular ha elaborado un test, el IVE-GEN-FIT, que nos permite ver el patrón genético de respuesta ovárica para cada paciente, los que nos permite, junto con los diferentes tratamientos adyuvantes o los diferentes protocolos de estimulación, elaborar una pauta de estimulación adecuada a cada paciente y personalizada. En el Instituto de Bernabéu hemos identificado los genes implicados en la respuesta ovárica, que han permitido desarrollar un novedoso estudio genético sobre la función del ovario, IVE-GEN-FIT. Este test genético permite al equipo médico diseñar un tratamiento farmacológico personalizado a la paciente para determinar la medicación más adecuada a su perfil genético y así mejorar las posibilidades de conseguir el embarazo al poder obtener un mayor número de ovocitos. La Unidad de Biología Molecular y de Genética se encuentra trabajando en la evaluación de los diferentes patrones genéticos implicados en el envejecimiento ovárico, así como en el descubrimiento de genes que aparecen en pacientes con fallo ovárico precoz familiar. Esto nos permitiría detectar a aquellos familiares de riesgo dándoles la oportunidad de programar su maternidad o de vitrificar o preservar óvulos para el futuro. Un hito importante en la mejoría del pronóstico de estas pacientes ha sido la posibilidad de acumular ovocitos en varios ciclos diferentes de estimulación. Los avances en las técnicas del laboratorio así como la experiencia de los embriólogos ha permitido poder preservar el ovocito a lo largo del tiempo con una alta tasa de supervivencia en el proceso de vitrificación y desvitrificación. La acumulación nos permitiría disponer de un número mayor de óvulos como si de una paciente normorespondedora se tratara, lo que disminuiría el coste para los pacientes, la probabilidad de tener un embrión transferible y disminuir también el tiempo en el que realizamos los tratamientos. Sabemos además que para realizar esta acumulación de ovocitos podríamos realizar una doble estimulación, es decir, iniciar una estimulación con una recogida ovocitaria e inmediatamente después continuar con una segunda estimulación, lo que nos permitiría realizar dos estimulaciones ováricas con dos recogidas de óvulos dentro del mismo ciclo menstrual. Además, algunos de nuestros datos sugieren que en esta segunda estimulación algunas pacientes se podrían ver beneficiadas con una mayor recogida de óvulos. Por otro lado, nuestras investigaciones se centran en el conocimiento actual de que podemos estimular a la paciente en cualquier momento del ciclo menstrual, no sólo en la fase folicular cuando empieza la menstruación, sino también en la fase luteal, es decir, después de la ovulación. Existe, sin embargo, un grupo de pacientes en las que, a pesar de estas diferentes estrategias, no conseguimos aumentar la respuesta del ovario o incluso no conseguimos una respuesta, por lo que debemos cancelar los tratamientos. Existen en estos pacientes una dotación de óvulos dormidos residuales que no pueden ser activados con los fármacos disponibles hoy en día. Recientemente hemos implementado una serie de tratamientos que permiten o persiguen activar este pool de folículos dormidos. Es el caso de la administración intraobárica de plasma rico en plaquetas de la propia paciente para mejorar la respuesta en pacientes con baja reserva ovárica. Por otro lado, la fragmentación ovárica y el posterior autotrasplante de la misma ha reportado embarazos espontáneos y tras fecundación in vitro en pacientes con fallo ovárico prematuro o menopausia precoz. Por último, debemos tener en cuenta que aunque los tratamientos cada vez presentan una mayor probabilidad de éxito y que las investigaciones están centradas en conseguir el embarazo con los propios óvulos de la paciente, existe un porcentaje de pacientes en las que no conseguiremos el embarazo. Es en estos casos en los que el equipo médico responsable debe ofrecer una alternativa y debe informar de la probabilidad real de éxito para poder ayudar en la toma de decisiones respecto al abandono de los tratamientos o a la búsqueda de alternativas para conseguir el embarazo. Gracias por ver el video. Gracias.